Agradezco mucho al gobernador del estado de Guerrero, al licenciado Héctor Astudillo, la oportunidad de poder conversar unos minutos sobre lo ocurrido hoy con la evaluación magisterial. Señor gobernador, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Me da mucho gusto saludarte. Te saludo desde Chilpancingo. Muchas gracias. Al contrario, gracias gobernador. Has estado muy al pendiente de lo que ocurrió hoy en Acapulco. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues te diré que, mira, lo más importante de mi opinión es que la jornada de la evaluación se desarrolló. Tuvimos una situación, diríamos, de crisis cuando inició la jornada. Después se reacomodó y finalmente yo creo que la evaluación avanzó. Debo de reconocer que hubo una manifestación en la calle que va al aeropuerto que se llama Boulevard de las Naciones. Ahí hubo manifestaciones de los que no han aceptado, en este caso, la evaluación. Y yo creo que el comportamiento fue muy correcto. El problema que se dio es que dentro de las ciencias que estaban adentro del salón, más o menos 2.500 ciencias que estaban, de pronto un grupo de 30 agentes como que irrumpieron internamente por hechos realmente sin trascendencia. ¿Pero cómo es posible, gobernador, que se hayan colado? ¿Qué falló ahí? ¿La estrategia de inteligencia para detectarlos antes de que lograran el objetivo de tratar de sabotear este proceso legal? Debo de reconocer que no se encontró un mecanismo para detener a alguien que se inscribiera y que fuera maestro, que estuviera en el escenario. No hubo un mecanismo de tal manera que nosotros y la Policía Federal cuidó afuera y el problema se dio adentro. Afortunadamente, Pepe, primero no hubo violencia, aunque hubo provocación durante casi dos horas internamente, pero no hubo violencia, la Policía Federal se mantuvo alejada del conflicto que hubo ahí adentro y finalmente de 2.500, 2.000, casi 2.000 permanecieron y entiendo que todavía están en la evaluación. Yo me retiré del lugar alrededor de las 4 y media de la tarde, me vine a Chilpancingo, pero la evaluación está y terminará seguramente porque los plazos de tiempo se alargaron por la crisis que hubo, seguramente terminará como a las 9 de la noche. Mañana va a continuar, nosotros esperamos que mañana pueda haber 300, 400 y los que hagan falta, que se hayan inscrito, la próxima semana se les va a dar un día. La conclusión, Pepe, es que la evaluación en Guerrero se hizo y se va a concluir lo que haga falta. Gobernador, ¿qué va a hacer tu gobierno para colaborar con el gobierno federal en la aplicación de este mandato constitucional de la Ley Federal de Educación, que es la evaluación magisterial? ¿Qué va a hacer tu gobierno para evitar que esto pueda repetirse? Se lo preguntábamos al secretario hace un momento que hablamos con él. Mira, nosotros estamos muy entendidos del contenido de las reformas a la Ley de Educación, lo que se conoce como reforma educativa y lo que es la evaluación. Estamos absolutamente convencidos que es correcta para el país, que es buena para el país. Bueno, tan es buena que hay una gran cantidad de personas, maestros y maestras, que en estados en donde hay una manifiesta y abierta inconformidad, bueno, van de entrada 2.500 gentes de 3.000 que se esperaban. La asistencia no fue buena, yo creo que fue muy buena, pero no contamos que habría un conflicto con 25 o 30 personas que empezaron a protestar porque una computadora no prendía, de las 3.000 que había instalada. Entonces, yo lo que creo es que lo único que hay que hacer es bien sencillo, Pepe, hacer cumplir la ley en sus términos. Y en estados como Guerrero, que tenemos tantas limitaciones, atrasos sociales, aquí es donde más conviene que la calidad educativa se eleve. Por eso, como gobernador, yo voy a estar pendiente, voy a hacer lo que me corresponda. Como lo hice hoy, estuve de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde en el propio salón, tratando de estar pendiente, atendiendo todos los pormenores de este asunto. Me retiré de ese lugar cuando nos enteramos de que ya había, se había retirado el bloqueo en la calle de los manifestantes y que se había disuelto la manifestación que había afuera del lugar. Y cuando yo mismo me percaté, porque frecuentemente atravesé el salón, de que había alrededor de casi 2.000 maestros continuando con la evaluación. ¿Qué pasó con los que intentaron sabotear la prueba, gobernador? Se fueron después de dos horas que estudiaron. No, no fueron detenidos. No, no fueron detenidos, pero por supuesto existen videos y se conocen los nombres de quienes fueron. O sea, están identificados, pues. Totalmente, absolutamente. Y podría haber cargos contra ellos, no solamente de índole administrativas, a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado que tú encabezas, sino también podría haber incluso denuncias de carácter penal por daños. Sí, claro que sí, lo va a haber, sin duda lo va a haber. Ya lo anunció el secretario Aurelio Nuño y también nosotros haremos lo que nos corresponda. Lo más importante, Pepe, es que con toda la crisis que se vivió, yo dije en una entrevista al final, enderezamos la evaluación. Y yo creo que eso es lo correcto. En la crisis que hubo, enderezamos la jornada de la evaluación. Y en este momento, todavía en ese lugar, está una importante cantidad de maestros y maestras haciendo su evaluación. Mañana haremos otra parte, esperamos llegar a 300, 400 y mañana, porque algunos no la iniciaron. O sea, en la crisis que hubo, algunos no la iniciaron y ya a la una, dos de la tarde dijeron, bueno, lo iniciamos ahorita. Ya no era conveniente iniciarlo, porque entonces lo que estaba pasando es que iban unos antes y otros después. Los que ya no la iniciaron, la iniciarán mañana, seguramente. Pues muchas gracias, gobernador, por tomarnos la llamada. Muchas gracias, Pepe. Un saludo fraterno. Un saludo igualmente de este lado. Gracias, gobernador. El gobernador Héctor Astudillo, del Estado de Guerrero.